El compromiso social y la defensa de los derechos pivotan alrededor de todo el programa de Musoc, Máxime en un momento de tanta convulsión en la escena internacional. Creemos que es más oportuno que nunca, siempre lo ha sido, pero el escenario que estamos viendo ahora en el asedio a Gaza, por ejemplo, ha hecho que quisiéramos dedicarle esta edición al pueblo palestino muy en concreto. No es por eso que inauguramos además con un documental sobre una familia palestina, Bay Bay Tiberias. Habrá encuentros presenciales y virtuales con directores y activistas, y se proyectarán 30 películas y 23 cortos, con temáticas en torno a las migraciones, como las premiadas Yo Capitán y Green Border o El Feminismo. Unas 20 se estrenan aquí en Asturias, por ejemplo la de Ken Loach, El Viejo Roble. Entre los estrenos asturianos, un trabajo en torno al suicidio y un documental sobre los campos de concentración franquista, como el de Figueras Arnao. Hay gente que ha vivido ahí, que es de ese pueblo, de toda la vida, y que no tenían idea de que ahí estuvo uno de los campos de más larga duración que hubo en Asturias y en España. Y además, una mirada sobre los llamados neorurales. Critica sin criticar esa vida urbana que nos somete a un ritmo frenético de trabajo laboral de tiempo, y está elogiando una vida mucho más tranquila, poco consumista. Las proyecciones serán en 11 localidades asturianas. ¡Gracias!